¿Cómo le va? Buen mediodía. ¿Cómo le va, Omar? Buen mediodía para todos ahí en el estudio. Estamos acá, está atento, escuchando todo lo que están hablando de él, Mario Leito. Lo tengo acá a mi derecha. Mario, ¿cómo te va? Bienvenido a los primeros. ¿Qué tal? ¿Cómo te va? Bueno, bienvenido para acá. Muchas gracias. Y la verdad, Omar, hubo un desencuentro ese miércoles. No confirmamos. Y yo dije, bueno, se arrepentió de haberme invitado, decía yo. Por eso cuando me llamaron a él, digo, claro que sí. Bueno, Omar, uno de esos periodistas, Omar, no es porque esté al aire que a uno le gusta que vos lo entrevistés. Creo que siempre salen muy lindas charlas, ¿no? Así que... ¿Porque hay una pica, San Martín Atlético? No, no, no. De compañero no hay pica. No, 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 nada que ver. No, porque si ella dice, voy a poner el pleno 14, dice, se murió haciendo seña, dice, y nadie lo entendía. Exactamente. Quedó haciendo seña como el pleno 14. Álvaro, le hago una pregunta, pero con total sinceridad. A ver, porque no quiero tampoco que por allí alguna palabrita sea salida de contexto y después tenga que andar dando explicaciones. Me parece que Álvaro es más de tenis. No lo veo con mucho fútbol. Es espectáculo, me parece que para el espectáculo. Álvaro, ¿es del fútbol usted? Soy más o menos, soy de atlético, no, porque lo tenga leito al lado mío, pero soy de atlético, soy más del rugby. Ah, vio, sí. Tenis, no tengo idea, no tengo idea de eso. Sí, 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 sí. Tiene el lomo de rugby, la verdad. Ojo que era un muy buen win, ¿no? Sí. Era muy buen win. Lo que pasa es que usted, desde que está con César Corral, se volvió muy rápido. Amigo también de leito, Corral. Sí, claro. Es un pollo, Mario, el que está al lado, Álvaro, es pollo de César Corral y de Daniel Bolañez. Es un invento de César Corral y de Daniel Bolañez, me junto. Es creación de ellos, digamos. Sí, sí, sí. Tiene menos fútbol que, como decías vos, que la revista para ti. Claro, ahí ya no quería decir nada, no quería decir nada porque después tengo que andar explotando explicación y todo lo demás. Mario, perdón, a las 15 horas, conferencia de prensa, ¿se anuncia la vuelta al público? Porque hay una conferencia, Ángela, ¿quién es el que va a estar? Mansur, Bisotti, buen día, Mario. Lámenz, y me está quedando... Y Aníbal Fernández. Aníbal Fernández. Exactamente. Anuncia ahí la vuelta al público. A las 15.30, conferencia de prensa para anunciar la vuelta al público. Hay que estar muy atento. Por ahí, todos hoy se preguntan cuál es el DNU, cómo es el mecanismo, cuáles son las condiciones como para que se pueda volver. Bueno, hay que estar muy atento en la conferencia de prensa de eso. Seguramente van a anunciar las dudas que todos tenemos y de qué manera podemos llevar esto adelante. Independientemente de esto, como ellos lo establecieron la vez pasada, sabemos que ahí el mínimo va a ser del 50%. Hay que estar atento. De pronto puede ser más o no, pero sabemos que es del 50%. Y en base a eso, los clubes estuvimos trabajando durante toda la semana, preparando el protocolo para que puedan volver, por lo menos, el 50% de la capacidad que tiene cada uno de los estadios. Perdón, ¿cuántas entradas ya están en Tucumán? ¿Cuándo juega Atlético? Nosotros jugamos el día sábado, pero también te quiero contar algo, porque la pregunta es, vamos a vender entradas nosotros y no vamos a vender entradas. Nosotros vamos a priorizar en este momento a todos aquellos que sean socios. Nosotros, Omar, te cuento, hay mucha gente, cerca de 7.000 personas, socios, hinchas de Atlético Tucumán, que compraron un abono cuando se suspendió el campeonato pasado. Esos hinchas o esas personas que tenían el abono no pudieron completar su abono y Atlético Tucumán le está debiendo la concurrencia a cinco encuentros de local. Entonces, la comisión directiva tomó la decisión, en esta ocasión, de devolverle esos cinco partidos a quienes lo han adquirido en ese momento. Estoy hablando que son 7.000 personas. Ahora bien, una de las condiciones que nosotros poníamos era que, para que te podamos devolver esto, esté al día con la cuota. Es decir, que hayas pagado todos los meses la cuota. Bueno, tuvimos por ahí algunos reclamos de los socios, diciendo que, bueno, no estaban en condiciones de poderse poner al día con la cuota social. Con lo cual, la comisión directiva tomó la decisión también que no se pueda poner al día, bueno, igual va a entrar a la cancha de aquellos que ya han pagado esos jabones en su momento. Obviamente que cabe aclararles que la única condición para ser socio es pagar la cuota. Dios quiera que ellos puedan regularizar en algún momento el pago de la cuota para que no pierdan la antigüedad en el club, que no es una decisión de la comisión directiva esa ya. Eso está establecido en el estatuto del club. Claro, el que no pagó, bueno, deja de ser un socio activo. Nosotros pretendemos de que sigan siendo socios activos. Veremos más adelante de qué manera, qué posibilidades les damos para que ellos puedan pagar esas cuotas de socios que no la pagaron. Pero que sepan que de igual manera, porque nosotros tenemos una obligación y tenemos una deuda frente a ellos, la vamos a comenzar a cumplir de esos cinco partidos a partir de este fin de semana cuando juguemos con San Lorenzo. No vamos a vender entradas, le estamos pidiendo al que quiera concurrir que venga al estadio, saque el abono por los seis fechas que quedan a precios muy bajos, más bajos de lo que realmente va a ser. Por ejemplo, para que tengan una idea, la Popular va a ser establecida entre 1.000 y 1.200 pesos. Esos son los montos que estableció o va a establecer la AFA. Nosotros, si compran el abono, le va a salir a un valor de 800 pesos por partido en el caso de aquellos que vengan a la Popular. Mario, lo que estás mencionando vos es el planteo que hicieron algunos socios que tiene que ver con la reubicación, porque tienen pagado el abono, pero no tenían pagado la cuota al día. Antes de haberlo escuchado ellos, ya habíamos tomado la decisión temprano ayer. Mario. Acá también creo que hay que... Perdón, perdón, perdón. Lo voy a interrumpir, lo voy a sacar del tema deportivo. Lo voy a sacar del tema deportivo un minuto, porque esta situación se acaba de actualizar y creo que Mario puede tener una opinión. No sé si este tipo de medidas ayudan. Por ejemplo, a ver, nos saquemos de lado los nombres y apellidos de quienes cumplen las funciones hoy en el Gabinete Nacional. Sea Alberto Fernández, Cristina Fernández de Kirchner, sea el propio Juan Manzur, sea quien esté. Así sea de la oposición quien esté hoy en el gobierno, quien sea. Hay que tener mucho cuidado con las cosas que se expresan públicamente sin evitar lo que se llama la incontinencia verbal. Ayer escuchamos algunas declaraciones de la diputada Cecilia Moró cuando decía que hay que clausurar, hay que cerrar los supermercados por el tema del aumento de precios. Y nosotros decíamos, y van a tener que cerrar el supermercado, los doctor, todo lo que sea, porque en todas partes hay aumento. Pero te pido un minuto, Mario, no sé si lo conoces, porque acaba de instalarse una fuerte declaración que podría llevar preocupación al gobierno que viene, con la intención de recuperar votos, lanzar algunos programas, y que venga un diputado de tu propio palo y haga estas declaraciones. Pero declaraciones por escrito, con forma de proyecto de ley, Omar. A ver, le expliquemos a Mario porque tal vez lo conoce o puede tener una opinión. Es el legislador jujeño del Frente de Todos, José Luis Martiarena, quien ha presentado un proyecto de ley que propone reformar el sistema financiero nacionalizando los depósitos bancarios. No, la verdad es que no lo puedo. No, ahora, hay declaraciones, Mario, que poco ayudan frente a una situación. No, 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 no estoy de acuerdo, obviamente. Hay que garantizar que el patrimonio de cada uno, el patrimonio de cada uno, y que tengan la voluntad y la decisión de administrarlo cada uno de la manera que crea conveniente. El Estado debe participar, pero debe garantizar los derechos de todos los ciudadanos. Y creo que esto, obviamente, no lo comparto y creo que esto no ayuda para lo que nosotros pretendemos. Primero, necesitamos darle respuesta a la gente, pero necesitamos que la gente tenga confianza en la clase de dirigentes, en los dirigentes, en el gobierno. Y esto seguramente no, por lo menos, no es mi idea, no es mi pensamiento y creo que seguramente no va a ser acompañado por muchos diputados. Claro, ahora dicen que, no sé si será así, es cercano a Máximo Kirchner porque Máximo salió a despegarse rápidamente, dijo que es... Claro, desde el sector de Máximo Kirchner, en el entorno de Máximo Kirchner, abordaron el tema de manera informal con los medios y dijeron que es a título personal que no lleva la firma del bloque. Igualmente, José Luis Martarena lo ha puesto en su Twitter, en su cuenta de Twitter, tratando de explicar lo que propone. Dice, el Estado debe controlar la economía, no ser rehén de sectores financieros, propongo la nacionalización de depósitos bancarios para proteger los ahorros, recuperar el crédito regionalizado para la reactivación económica. Se imagina la persona que hoy tiene dólares, por ejemplo, Atlético Tucumán, si no me equivoco, por la participación y los logros deportivos, consiguió pagos en dólares. No sé si lo siguen teniendo a los billetes físicos, porque una de las cosas que va a ayudar a recuperar la economía, aquellos que son tenedores dólares, incluidos los clubes, van a tener previsibilidad a futuro. El caso de Atlético Tucumán, ¿tiene también depósito a dólares en caso de proyectar algún tipo de obra a futuro, Mario? Sí, sí, obviamente. Nosotros tenemos todo bancarizado y los dólares que tenemos los tenemos en los bancos. Con lo cual, a ver, lo que nosotros necesitamos es precisamente que esos dólares que están en los bancos, digamos, puedan tener en algún momento la gente, la confianza suficiente del gobierno para poder invertir esos dólares. Pero esto, ayer estábamos hablando con algunos amigos, se hablaba de muchísima cantidad de ahorros que tienen los argentinos. Bueno, necesitamos que esos ahorros estén puestos al servicio, en definitiva, de la economía. De una manera que vos, si tenés alguno de los recursos, a eso lo puedas invertir. Si vos lo invertís, seguramente vas a comenzar a generar trabajo para aquello, por la inversión que vos estás haciendo. Entonces, esto es lo que nosotros tenemos que hacer. No tenemos que ir a confiscarle nada a nadie, ni administrarle la plata a nadie. Cada uno tiene que tener la decisión, la voluntad y la libertad de poner la plata donde quiera competir. Aparte, los gestos hablan por sí solos. Omar mencionó Marti Arena y te mencionó Cecilia Moro y el proyecto y te desfiguraste. Es que son cosas que, por ahí, estas cosas extremas, creo que no nos ayudan. No es lo que queremos. Nosotros necesitamos otras cosas. Y con este tipo de política, con este tipo de declaración, con compañeros de que, bueno, creen de esta manera, bueno. Perdón, Marti Arena es más cercano a Carlos Heller, ¿puede ser? ¿O a Máximo? Mirá, me da la sensación que más puede ser a Heller. No lo tengo muy cercano a Máximo. Ah, bien. Obviamente, no lo sé de... Acordate de que es un hombre también mayor y por ahí, por este tema de la pandemia, todos lo hacíamos de manera virtual, que muchas veces vos te das cuenta de la cercanía o no, cuando compartimos blog y lo demás. De hecho, también nos están convocando para el día lunes a todos Buenos Aires, reuniones de bloque que vamos a tener, que hacía ya un tiempo, por lo menos en toda esta época de la campaña no lo tuvimos, así que el día lunes estaremos y seguramente todas estas cosas no quedarán ahí. En algún momento se tratarán bien en el blog. Bueno, mañana, después de lo anuncio, porque hoy va a haber noticia fresca, 15.30, conferencia de prensa, mañana con algunos detalles lo podemos hacer, si está en Tucumán, para explicarle un poco a la gente de Atlético cómo va a ser el ingreso. Si van a entregar entrada física o pulsera o el carnet... No, te cuento cómo es, te cuento, porque eso lo tenemos establecido nosotros. En el aforo que estuvimos trabajando, cada uno de ellos tiene una tarjeta, que es la tarjeta de socio, una tarjeta en donde ingresaban a los partidos. De esa misma manera van a ingresar con esa tarjeta, van a ingresar al estadio. No vamos a vender entradas, está todo organizado para que así sea. Esto lo veníamos haciendo antes de la pandemia y lo vamos a seguir implementando en este momento. Bien, Álvaro, excelente cobertura. ¿Qué dijo el lunes? Gracias. Nada, lo queremos mucho, Álvaro. ¿Qué más tiene ahora? Ahora creo que casa de gobierno. Si tomo la aposta de Fabián Páez. Bien, y también se hace una corrida ahí, lo están esperando en el Teatro Mercedes Sosa para hacer algunos anuncios que tienen que ver con la cartelera. Mario, mañana nos encontramos, ¿cualquier novedad? Dale, de todos modos nos ponemos en contacto a tarde y vemos si es necesario mañana a la mañana. Un abrazo, Mario, muchas gracias. Otro querido, que estés bien. Muchas gracias, Álvaro Mejuto ahí. Gracias por haberse trasladado hasta Atlético Tucumán para tener la palabra.